Tienes muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí los encontramos con otro video más, para el que va a ver este video, aquí los encontramos en Santa Rosa Melende 2, como pueden ver, están arreglando la calle, aquí la gente sufre de la calle, pero hace poco el alcalde le ha brindado este, ese que se llama asfalto, y ese asfalto es para velar la calle, para el que va a ver este video, tiene muy contenido, denle like y compartan, vean los videos que tienen muy contenido, saluditos, saluditos, hasta la distancia, aquí pueden ver a mí, así como están trabajando aquí en la Santa Rosa Melende 2, Santa Rosa Melende 2. Gracias por ver el video.